Arquidiócesis de Manizales, en vivo desde Roma Coronilla de la Divina Misericordia Un cordial saludo para todos, nos encontramos en el Santuario de la Divina Misericordia en Roma Un santuario fundado por el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II En homenaje y reconocimiento a la Santa Faustina Coulasca Quien pudo explorar en las bondades y en el corazón abierto de Jesucristo el Señor En ese Santuario de aquí en Roma, junto al Papa Francisco, estamos orando Y vamos a orar por todo el sínodo que se está desarrollando aquí Esta situación de escucha y de atención a la Iglesia Universal Para poder llevar y orientar los caminos de la Iglesia Oraremos por todas las personas que siguen este canal En la Arquidiócesis de Manizales y en el mundo entero que nos acompañan Vamos a pedirle esta Divina Misericordia en esta jornada del día de hoy A las que el Papa Francisco nos ha convocado el domingo pasado durante el Angelus Una jornada de oración y de ayuno por la paz, por la paz del mundo entero Vamos a pedir a este Divino Corazón, a esta Divina Misericordia Que tenga compasión de ti, de mí y del mundo entero Por eso entonces les invito a que nos pongamos en esa tónica de oración De recogimiento y de entrar en esos misterios del corazón abierto de Jesús Les invito a que nos reunamos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Maneció bajo el poder de Ponzo Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Para el perdón de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Divina misericordia, permítenos ofrecerte en este día en unión con el Santo Padre, el Papa Francisco, esta nuestra oración. Que esta nuestra oración y este ayuno que hagamos hoy sean para contribuir en la adquisición de la paz en el mundo entero, la reconciliación de los pueblos, el desarme de los corazones, el que se acaben las guerras absurdas. Ten compasión de los niños, de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres, de los ancianos. Ten compasión de cada uno de nosotros pecadores y del mundo entero. Permítenos vivir este día en comunión contigo y con el Papa, con toda la Iglesia. Que vivamos desde este Santuario de la Divina Misericordia, en este día 17 de octubre, la unión de toda la Iglesia y que nuestra oración suba a ti como el incienso en tu presencia. Acógela, Señor. Te lo pedimos humildemente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A todas las personas que nos han acompañado en esta nuestra oración del día de hoy, les bendigo desde este Santuario de la Divina Misericordia, sacerdote de la Arquidiócesis de Manizales, Humberto González Franco, y yo les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!